La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco realizó una demostración de los accidentes más frecuentes en esta temporada navideña y exhortó a la población a evitar el uso de productos pirotécnicos. A través de representaciones, oficiales de la Unidad de Protección Civil mimetizaron una intoxicación por monóxido de carbono, la cual es una de las principales causas de muerte en esta temporada invernal. Los elementos representaron también a través de maniquís las lesiones que dejan la utilización de juegos pirotécnicos en niños, jóvenes y adultos. Se simuló igualmente un incendio por cortocircuito, accidente muy frecuente en estas fechas por la sobrecarga en extensiones para encender las luces del nacimiento y árboles navideños. Las demostraciones incluyeron también una réplica de la contaminación que generan las fogatas que se encienden en Nochebuena y Año Nuevo, las cuales, además de daños en la salud, pueden ocasionar accidentes como quemaduras e incendios. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.